bueno mi gente aquí saluditos para todos los suscriptores de landariego salvadoreño un saludo muy especial también para los nuevos suscriptores que se han suscrito en los últimos días al canal de landariego mil gracias en este momento pues estamos miren lo que vamos a deleitar pizza porque estamos haciendo la despedida de la familia que ha venido a estar un momento con nosotros más vengan se despidiendo a la cuñada a su esposo sus hijos aquí también aquí es que vamos a despedir con pizza tenemos de hawaiana de queso y de pollo bueno tiene unas palabras de vacimiento para que no quiero decir no hay nosotros también crean los que bueno este también nosotros bueno de mi parte gracias por por haber aceptado la invitación gracias por haber aceptado la invitación hemos sentido contentos que hayan estado aquí quisiéramos que se quedara mucho más tiempo pero lamentablemente el tiempo es corto y rápido se va y no les vamos a extrañar también la fogata todos los días hemos estado haciendo fogata pescadita asado frito plátano asado de todo de todo así que gracias por por haber estado aquí con nosotros compartido este este par de días que estuvieron y ya va a hacer un video de los ángeles también para ir allá ¿cuál? un video de cuando llegan a los ángeles cuando llegan a los ángeles oh sí sí claro entonces miren así es que vamos a a invitarle que puedan aquí agarrar de la que ustedes quieran y Anira no quiere bajar y Anira no quiere bajar está llorando todavía no hombre no llores no llores hija esto es normal va pues sí entonces yo gracias pues sí yo les quiero dar las gracias ah pues no nunca habíamos estado o sea nunca nos habíamos tratado nos habíamos relacionado y pues yo agradezco que hayan venido ¿cómo? 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 ¿otra vez? ¿otra vez? ¿otra vez? ¿ah? ¿cómo? 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 hasta la hora que nunca nos hubiéramos este ¡primoso! 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 aquí ahora la voz sí cuñada también gracias aquí ahora la voz así es que pasen a comer ahí jajaja para ir a comer ese jajaja ya vamos va a continuar si vaya entonces agarran la pizza ¿el líder cuál es la que quiere usted? yo voy a quedar de hay de queso dos y medio de queso de pollo y de jaboyana vamos a ¿cuántas íbamos a ir? 3 minutos no, vamos a poder seguir grabando todavía tiene rollo todavía todavía tiene rollo bueno ellos no se están yendo ahorita, pero esta es la última cena que estamos haciendo aquí otra cosita esta pizza es patrocinada por el canal hermano azul y blanco así que suscríbase también ¿de dónde está el azul y blanco? por ahí está así que también suscríbase al canal azul y blanco el salvador azul y blanco el salvador azul y blanco ahí le puedo dejar yo en los comentarios aquí o aquí y suscríbase y comparten el video también así que como antes que de abrir la pizza bueno bueno ¿sabes? ¿estás un poco chico con la pantera en pantalla? ¿no? ¿estás quebró el amor? ¿estás maldito? 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 ¿estás maldito?